Música Integrantes del ensamble de percusiones del Instituto de Cultura, Turismo y Arte Mazatlán se dieron vuelo y complacieron con un variado y alegre repertorio musical a los habitantes de las colonias Casas Económicas, Casa Redonda y Obrera. Dirigidos por el maestro Manuel Rocha, los músicos, entre ellos dos pequeños de apenas 9 y 10 años, hicieron vibrar los instrumentos musicales para deleite del público reunido en las canchas de la colonia Casas Económicas. Alegres composiciones como la cocaleca, el pato asado, la pachuca, la cachita y el agualulco salpicaron con su ritmo y melodía a decenas de familias reunidas en la última cita del programa Cultura en tu Casa en dicho asentamiento. Música 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 Las atinadas intervenciones del director musical levantaron el entusiasmo, del público que no dejó de palmear al ritmo de suave, suave, suavecito y en ocasiones hasta bailó al ritmo de conocidas piezas del cancionero popular. Uno de los momentos más emotivos fue cuando los niños y niñas fueron invitados a subir al escenario para iniciar una breve clase de percusiones y tratar de seguir el ritmo y la melodía de las canciones interpretadas por el ensamble de percusiones. Música 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 Al término del concierto el público pidió a coro otra interpretación y los músicos bajo el mando del maestro Rocha, siempre dispuestos a poner a bailar a la gente, complacieron a la concurrencia con otra alegre pieza. Música Música Música